Muy buenas y bienvenidos al canal. Bueno, pues ha pasado una semana ya de temporada. Mañana ya empieza el evento de asociaciones y bueno, pues ha llegado el momento de hacer una pequeña valoración de lo que es el equipo. Hoy tengo un partido de liga, bueno, pues bastante interesante. Es contra el que va tercero, uno de los pocos equipos que está jugando a un nivel bueno en la liga. El Oblivion juega con el conflict, así que este va a ser otro partido que va a estar interesante. Y bueno, pues la marcha de mi equipo, a ver, el equipo ha quedado bastante bien después de subirlo y después de hacérselo todo. Como veis, tengo la moral al máximo. La moral se la he tenido que subir hoy prácticamente a todos los jugadores porque la tengo muy mal. El caso es que esta temporada he tenido varios despistes. Estuve el despiste de la liga hace un par de jornadas. Estos dos puntos que tiré a la basura porque me quedé dormido y jugué con el equipo descolocado. Así que son dos puntos, bueno, dos puntos que tiré a la basura, goles que tiré a la basura. Que en la liga, con lo ajustada que está, incluso los goles son importantes. Los goles los pude solucionar porque bueno, ya llevo 25 gracias al resultado de ayer, que fue 9-0 creo. 9-0. Gracias al resultado de ayer, pues más o menos, se cuadraron un poco los goles. Solo llevo 4 de diferencia con el primero. Las tablas, pues igual. José Luis se ha colocado ahí con 13 goles. Que oye, a pesar de, contando con que lleva un partido menos y que ha jugado ya contra el Oblivion, que es un rival al que no se le pueden meter muchos. Pues bueno, está ahí el primero con 13 goles. Nasiri está con 4 asistencias, así que se puede poner también el primero en asistencia sin mucha dificultad. Ayer fue un día fatal para mí. Me pasó lo mismo, me despisté en dos partidos en el de asociación. Jugué otra vez con el equipo descolocado en la ida. Perdí 3-0. Perdí 3-0 y parecía que no pasábamos, pero luego en la vuelta conseguimos darle la vuelta y al final pues terminamos 13-22. Así que hoy jugamos la final contra un equipo que no sé cómo es el que me ha tocado a mí. 101%, pues mira, peor que el de ayer. Así que vamos a ver si empezamos con buen pie y ganamos la primera semana. Y en Champions, pues otra vez me volvió a pasar lo mismo. Perdí el equipo descolocado, así que voy a tener que mirar eso porque está claro que es que me quedo dormido. Me subieron la medicación, me la han subido mucho y claro, me duele menos la espalda, pero me cuesta un montón de trabajo mantenerme despierto. Así que, bueno, pues algo tendré que hacer para los partidos que me despisto porque esta temporada, la temporada pasada, vi todos los partidos, no fallé ni uno. Y esta temporada estoy fallando un montón de partidos que no entro. Y ese es el problema por el que tengo la moral del equipo pues bastante tocada. Tengo muchos jugadores con la... bueno, pues que están contentos, que no tienen ningún problema. Me pone que están contentos con la marcha del equipo, pero la moral la tienen en amarilla. Así que a ver si puedo pasarme una semana entera sin meter la pata ni una sola vez. Y entrando a todos los partidos, ganando todos los partidos y consigo más o menos volver a poner la moral del equipo en un nivel bueno. Hoy por lo pronto es vital ganar este partido, ganarlo bien si puede ser, claramente que el equipo empiece a jugar bien. Los dos MC, tanto... Tanto Larín como McNeil están los dos con problemas de que no dan asistencias. Y los dos quejándose porque no dan asistencias. Claro, eso también pues es un poco complicado porque oye, que un MC de asistencias... voy a poner las flechas para delante y se las voy a quitar a los laterales. Porque ya se entiende que los laterales van a subir. Que un MC de asistencias muchas veces es complicado porque la mayor parte de las asistencias los dan los extremos. Pero el ST también da muchas asistencias porque baja atrás. Pero claro, los MC se quedan ahí que... bueno, pues que sirven en el juego... ¡Ay, qué buen pase! ¡Uf! Lo que ha fallado José Luis. Los MC se quedan ahí que sirven en el juego que, bueno, participan juegan en el centro del campo, tocan mucho la pelota pero realmente lo que son... ¡Ahora sí! Otro fallo. Lo que son asistencias, pues no dan. Y claro, es un problema eso. Porque si van a estar perdiendo moral porque no dan asistencias... A mí realmente me da igual que den asistencias o no. Yo con que me controlen el centro del campo las asistencias ya las dan el... Bonilla y Nasiri. Y José Luis que también da un montón de asistencias. Bueno, pues allá va Bonilla. De hecho son los dos jugadores que se supone que tienen que dar las asistencias. Los dos extremos. Wilkinson... Venga, hombre. Alguien tiene que abrir la lata. Ya ha puesto la presión en alto. Se supone que estamos... Hombre, hay una falta. Venga, con tarjeta roja además. ¡Guau! Ahí va puerta. Estoy teniendo oportunidades. José Luis ya ha tenido tres. Pero que muy buenas. Lo que pasa es que ahora ya con un jugador más en principio... En principio el partido se me pone bastante de cara. De hecho, en la segunda parte yo creo que voy a poner el juego normal porque él no está llegando nada y encima con uno más ya no me hace tanta gracia ir 0-0. Bueno, pues Bonilla que lo vuelve a intentar por la banda voy a poner también el juego espérate, voy a poner el juego en mixto porque me he dado cuenta de que por el centro por el centro se pueden hacer jugadas muy buenas con este equipo a pesar de que en principio está hecho el equipo para jugar por las bandas que de hecho lleva mucho peligro por las bandas pero de vez en cuando entra por el centro en el partido de asociación que bueno, el partido de vuelta fue un partido realmente complicado. Empecé perdiendo 1-0 luego remonté 2-1 luego me empató 2-2 y al final conseguí marcar el tercero y los dos últimos goles fueron goles hechos por el centro jugando en mixto y por el centro pases por el centro y muy bien José Luis resolviendo pero bueno, vamos a ver este partido porque en principio de cara al gol están un poco atontadillos los tres de arriba tienen buenas puntuaciones 7,5, 7,9 y 7,4 pero pero no terminan de marcar le han expulsado al número 9 al ST qué raro eso, ¿no? yo creo que al ST ahí lo que falta es un jugador en punta pero qué raro que el ST haga una entrada ahí tan exagerada no vamos no pega con con el fútbol que el ST sea el que haga la entrada ahí fuerte bueno, pues ahí está Nasiri que marca el primero en un tiro de estos que a él le gusta hacer que no que no parece que va a tirar pues tira y marca el primero sería difícil que me hiciera un gol este equipo bueno, este equipo este equipo como está ahora mismo que no tiene delantero y bueno, y la formación ya veis como es y es curioso porque con tres defensas y un DMC y encima tres defensas bastante bueno, bastante pegados al centro ha conseguido aguantarme las dos bandas y y evitar que le marque un gol hasta ahora que es curioso porque vamos se supone que que la parte fuerte de mi equipo es el ataque entonces que un equipo con tan pocos defensas consiga parar mi ataque pues la verdad es que no no tiene mucho sentido o hay que pase de Bonilla ¿ves? eso sí que ha sido una pedazo de asistencia pues ¿para qué quiero más? otra más para Bonilla 5 4,8 está puntuando un jugador de su equipo ahora una falta que por suerte no me han sacado tarjeta y que se estrella en el defensor a ver si puedo meter alguno más si puede ser otro gol de Bonilla o sea otro gol de José Luis a pase de Bonilla eso sería lo perfecto eso sería lo vamos lo mejor que lo mejor que puede pasar ahora en mi equipo son muchos goles de José Luis a pase de Bonilla que los dos se pongan bien altos en la clasificación voy a ir haciendo un cambio vamos a sacar a Iván Pardo a Roberto Dimeo no 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 el balón golpea en Salim bueno y córner para él que mandan a donde no había ningún al único sitio del campo que no había ningún jugador de ellos ese 4,8 de Friens la verdad es que duele verlo el número 18 el MC el MC no el DMC es muy arriesgado de todas maneras jugar como está jugando jugar con tres defensas así tienen que ser tres defensas muy buenos que paren muy bien a los atacantes y tienes que tener un centro del campo que no deje pasar mucho muchos balones y que controle bien los partidos para poder jugar con tres defensas como lo está haciendo venga 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 Bonilla da otro pase ahí bueno a José Luis bueno no ha sido muy bueno que digamos pero José Luis puede sacar de ahí cualquier cosa no esta vez me temo que no pero bueno me llevo un 0-3 que no está mal si esta jugada no lo cambia que parece que no pues no me llevo un 0-3 que que me gusta me gusta me gusta ha subido bastante el equipo Nasseria el jugador del partido José Luis un 2% bueno vamos a ver como se ha quedado la moral porque esa es otra ha bajado todo el mundo uno ahora mismo hasta que el tema de la moral hasta que consiga solucionarlo es de suponer que voy a gastar bastante potenciadores azules hay que tener mucho cuidado porque hay que tener mucho cuidado con eso porque el tema de los potenciadores azules ahora está fácil se ganan potenciadores lo que pasa es que se ganan potenciadores si si el equipo va bien si en cuanto que el equipo porque vamos a ver tampoco voy mal estoy en copa eliminado a dos rivales complicados de copa estoy en champion primero estoy en liga segundo a ver la temporada no va mal pero pero con yendo de la temporada bien con tres traspiés y encima uno de ellos no ha podido contar porque la asociación que no cuenta para la moral se me ha quedado el equipo pero muy tocado de moral o sea que es muy frágil el tema de la moral ahora mismo está muy muy fácil de mantener bien pero muy frágil mira tenía tres jugadores encendidos yo no tenía ninguno y me temo que ahora tampoco se me ha encendido ninguno el partido entre el oblivion y el conflict es a las 3.47 o sea que quedan dos horas bueno pues en el partido de copa que lo grabaré también veremos que tal que tal ha quedado el conflict con el oblivion a ver si tengo suerte y hay por lo menos un empate o una victoria del oblivion que es más o menos lo que a mí me lo que a mí me interesa casi más si hay una victoria me interesa más del oblivion que del conflict porque al oblivion ya le he ganado y otro tema guapo del que hablar es la champion porque la copa bueno pues luego la analizaremos un poco los equipos que quedan y y las posibilidades que tengo pero la copa mira el oblivion ya ha ganado 5-1 pero la champion la champion está mortal la champion va a ser cuando se termine la liguilla y pasemos a octavos de final eso va a ser increíble así que bueno me despido de todos vosotros muchas gracias por ver el vídeo un saludo a todos espero que os haya gustado y dentro de un rato más hasta luego chau